Hola que tal bienvenidos una vez más a Virtual DJ Tutoriales Hoy en día vamos a dar una respuesta a los comentarios que nos dejan siempre Y hoy vamos a leer el comentario de Ricardo Zulas Dice hola soy DJ Ricky de Italia Bueno saludo a toda la gente latina hasta Italia Dice mi pregunta es la siguiente Cuando yo transmito en vivo puedo quitar que en la pantalla salga todo lo que hago En la mezcla como los títulos de las canciones O cuando presiono un botón de mi consola como loop y filtro sale en la pantalla que lo estoy usando Bueno esto y que tiene una Denon MCX800 Bueno saludos DJ Ricky vamos a dar una solución Esto quiero decir que no importa tampoco el controlador que tú tengas Esto es ya del programa por si así que le va a funcionar con cualquier controlador que tenga Esto sucede cuando nosotros estamos acostumbrados a utilizar nada más lo que son audios Y luego pasamos a otro nivel que son los videos Ya nos enfrentamos a estos cositos que queremos eliminar lo que es el logo Lo que es la Lo que nos está mencionando DJ Ricky Voy a agrandar esto porque nos demos cuenta un poquito de lo que nos está diciendo él Se encuentran los waves o las ondas estas Y al momento de nosotros darle play a lo que es digamos un track o un deck Nos va a salir acá Voy a quitar el volumen a esto Bueno prácticamente nos sale acá Ah perdón Vamos a tener que ponerle un filtro Bueno prácticamente si lo podemos ver acá Todo lo que le modifico aparece acá el programa Lo muestra incluso hasta los samplers Igual sale acá Igual si le doy play al otro deck Me sale lo mismo ¿Verdad? Tendría que ser acá Vemos que es a veces incomodante Porque sale todo lo que uno está haciendo allá en la pantalla Y nosotros queremos tener esa privacidad Y es muy fácil de omitirlo Así que vamos a darle los siguientes pasos Voy a quitar esto Y voy a tratar de agrandar la parte acá del centro Vamos a la sección de videos Y acá Prácticamente acá vamos a observar que hay una tuerquita O de configuración acá Y al pulsarla nos va a dar estas opciones Igualmente si no encuentra la tuerquita Puede seleccionar la parte del centro del De la pantalla central Y darle en En clic opciones y te va a dar Pero lo recomendable va a ser la tuerquita Que para eso lo han puesto ahí Vamos a darle clic a la tuerquita Y nos va a aparecer lo que son las siguientes opciones Nos vamos a dirigir rápido De una vez a donde dice carátula de transmisión A esa donde dice carátula de transmisión Vamos a quitarle a donde tienen los Donde están marcadas Si nosotros le quitamos lo que es La marcación que dice usar carátula de transmisión De por si viene así activada Nosotros la vamos a quitar Y vamos a quitar la otra también Esta sería Como les explico La de acá arriba Sería esta grandota Y la de previsualizar Es esta pequeña Entonces la vamos a quitar de las dos Para que no nos moleste Ya quitamos de una Ahora vamos a quitar de la otra Y ahora vemos que no nos aparece Ningún Lo que es Ningún Ninguna acción que estamos ejecutando Y ya de por si Le doy clic ahí Igual acá Como acá no me aparece Igual en las dos formas No No aparece Así que Este es un video rápido Esperemos que le haya servido Nuestro amigo Hasta en Italia Y síguenos dejando más Comentarios Para poder nosotros resolver Son pequeñas cositas Pero son muy importantes Al momento de usarlas Nos vemos en el próximo Video Comentario Subtitulado Subtitulado Subtitulado